Mentirnos a nosotros mismos está más profundamente arraigado que mentir a los demás. ¿Es posible desarrollar realmente la parte superior del pecho? ¿Entrenar la parte superior del pecho es un esfuerzo inútil? Una de las primeras cosas que noté cuando comencé a ir al gimnasio fue que en los días de pecho muchos levantadores hacen las tres variaciones del press de banca. Plano para alimentar su ego, inclinado para la parte superior del pecho y declinado para la parte inferior. Pensé que estaban completamente equivocados y no sabían lo que hacían. Y resultó ser cierto. ¿Es posible realmente enfocarse en la parte superior del pecho? Técnicamente sí. La parte superior del pecho o la cabeza clavicular se activa más durante ciertos ejercicios. Estudios han demostrado que tanto el press de banca plano como el inclinado generan más activación en la parte superior del pecho en comparación con el declinado. Según Barnard Zett et al 1995, no hay una diferencia significativa en la activación de la parte superior del pecho entre el press inclinado y el plano. Mientras tanto, el declinado es el que menos activa esta zona. Por lo tanto, plano igual inclinado mayores que declinado. Esta conclusión respalda la creencia común en los gimnasios de que tanto el press inclinado como el plano son mejores para desarrollar la parte superior del pecho. Sin embargo, también muestra que el press plano es igual de efectivo que el inclinado para trabajar la cabeza clavicular. De hecho, no necesitamos estudios detallados para llegar a una conclusión similar. Prueba lo siguiente. Coloca una mano sobre el pectoral opuesto cubriéndolo completamente de arriba a abajo. Mantén el brazo del lado cubierto apuntando hacia el suelo. Luego, realiza lentamente una elevación frontal con ese brazo. Notarás que, a medida que el brazo sube, diferentes partes del pecho se activan. Incluso si tu pecho es pequeño, sentirás una protuberancia bajo tu palma. A medida que el brazo sigue subiendo, sentirás esa activación moviéndose hacia el centro de tu mano y luego hacia las puntas de los dedos. Pero pensé que el pecho era un solo músculo. Es cierto, no puedes trabajar la parte inferior del pecho sin activar también la parte superior. Incluso en ejercicios como los fondos, la parte superior del pecho también participa. Sin embargo, puedes enfocar el estrés en diferentes áreas del músculo al cambiar el ángulo de ejecución. Un buen ejemplo es el músculo trapecio. Hay una diferencia notable entre los encogimientos de hombros que activan la parte superior cerca del cuello y los remos que se centran en la parte media. Ambos ejercicios trabajan todo el músculo, pero el énfasis varía según el tipo de movimiento. Las zonas adoloridas suelen confirmarlo. Los encogimientos convencionales suelen provocar dolor en la parte superior del trapecio, mientras que los remos con agarre ancho lo hacen en la parte media de la espalda. ¿Y qué pasa con la genética? El desarrollo de la parte superior del pecho está fuertemente influenciado por la genética. Puedes realizar todos los preces inclinados que quieras y aún así no ver los resultados esperados. Algunas personas tienen una estructura más plana en esa área, lo que significa que los músculos frontales como el deltoides anterior pueden compensar por un desarrollo deficiente en la parte superior del pecho. Esto puede llevar a que, a pesar de tus esfuerzos, tu parte superior del pecho no se desarrolle como esperabas. Esto no es necesariamente negativo, es simplemente una cuestión de tu estructura genética. Algunas personas logran desarrollar un pecho completo haciendo fondos, mientras que otras pueden tener un espacio visible entre las clavículas incluso después de haber trabajado en el preso inclinado durante mucho tiempo. ¿Es cierto que los esteroides son efectivos para desarrollar la parte superior del pecho? Sí, es cierto. Las levantadoras de pesas femeninas son un claro ejemplo de esto. Es poco común ver a mujeres naturales con una parte superior del pecho bien desarrollada. Las áreas como la parte superior del pecho, los trapecios y los hombros pueden experimentar cambios significativos bajo la influencia de esteroides anabólicos ya que la densidad de los receptores de andrógenos en esas zonas es alta. Por eso, esas áreas tienden a inflarse cuando el levantador está utilizando esteroides. A veces no se trata solo de los ángulos de los brazos. La ubicación donde la barra toca tu pecho al bajar también influye en la activación de la parte superior del pecho. Por ejemplo, si la barra toca la parte baja del pecho durante el press de banca plano, la mayor parte del trabajo lo realizarán los hombros frontales, la parte inferior del pecho y los tríceps. En cambio, si abres los codos y la barra toca más alto en el pecho, el ejercicio se enfocará más en los pectorales superiores. Esta es la razón por la cual entrenadores como Gironda solían recomendar una apertura extrema de los codos durante el press de banca. Aunque esto puede aumentar la activación del pecho superior, también genera una gran tensión en los hombros, especialmente cuando se levanta un peso pesado. En conclusión, ejercicios como el press de banca declinado y los fondos activan menos la parte superior del pecho en comparación con el press de banca plano e inclinado. El desarrollo de la parte superior del pecho depende en gran medida de tu genética y estructura corporal. Algunos esteroides pueden aumentar significativamente el desarrollo de la parte superior del pecho. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores. Con su ayuda, podemos seguir adelante. Si les gustó el video no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!